Presentamos, entrevista. Saludamos a las 7 de la mañana con 9 minutos al doctor Vicente Tallano, director de la Autoridad de Tránsito Municipal. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Javier. Gracias por la invitación. Un saludo para quienes nos siguen esta mañana. Posesionado recientemente en este cargo, ¿cuál es la óptica que le va a dar o la estructura que va a generar dentro de ese organismo? El desafío es llevar la movilidad de Guayaquil a otro nivel y cuando nos referimos a movilidad nos referimos a que el ciudadano, el peatón, tiene la prioridad y el reto está en que podamos poner en marcha lo antes posible la infraestructura, la normativa necesaria para que mecanismos complementarios, como por ejemplo la bicicleta, puedan ser puestos y utilizados a disposición del ciudadano guayaquileño. Esto refleja que hay que cambiar un poco el tema de la cultura de la gente porque ahí está el detalle para poder establecer una movilidad acorde, apropiada. Definitivamente tenemos que trabajar de la mano autoridad de tránsito, alcaldía y ciudadanos. No es un reto imposible, de hecho es una demanda ciudadana. El hecho primero de acercar la autoridad de tránsito desde la educación, desde la formación, no necesariamente desde la sanción. Y en un segundo momento que el ciudadano sea parte activa, que se integre en este proceso de cambio. Por ejemplo, hoy tenemos cultura de bicicleta pero fundamentalmente de manera recreativa. ¿Qué es lo que debemos hacer? En función de la planificación ya debidamente estructurada y que se encuentre en marcha, el ejecutar la obra necesaria con señalización, con el espacio físico necesario, que sea acorde al desarrollo ambiental necesario para que el ciudadano se mueva de manera segura, de manera cómoda en la bicicleta. Hemos tenido ya algunos días de directa intervención con el equipo de planificación de la Municipalidad de Guayaquil, de la Dirección de Ordenamiento Territorial y con el equipo técnico de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de la Ciudad precisamente para este mismo año poder entregar no menos de 20 kilómetros de ciclorruta, origen, destino. ¿Ciclorrutas dentro de la ciudad? ¿En qué área de la ciudad? Mejor dicho, no dentro de la ciudad. ¿En qué áreas de la ciudad? Hay un estudio en una primera fase que nos dice que la demanda inicial está dada en todos los puntos de la ciudad en un promedio de 120 kilómetros de cicloruta. Este año, durante este último semestre, vamos a ejecutar por lo menos 20 que iniciarían en la avenida Rodríguez Bonin, conectaría con la avenida Barcelona, la avenida 10 de Agosto y podríamos llegar al Malecón. ¿Por qué? Porque el estudio nos establece que en el origen destino esa es una ruta en la que los ciudadanos desean moverse y luego vamos a llegar hacia el casco céntrico y otros lugares. Fundamentalmente lo que vamos a habilitar son espacios de manera segura para que el ciudadano se mueva a sitios en los que hay centros educativos, centros comerciales y en su momento, una vez que las medidas de restricción y de distanciamiento con la política del semáforo que ha establecido el COE vayan moviéndose, poder llevar a las personas a los lugares de equipamiento y de servicios públicos que son lugares de mucha afluencia, puntualmente en el centro de la ciudad. ¿Cómo logramos entonces que la movilización vehicular respete a los que se van a movilizar o se movilizan en bicicletas a través de estas ciclorrutas? Con actos reales y con políticas públicas. Por ejemplo, el día lunes 17 de agosto conmemoramos el Día del Peatón. ¿Cuál fue la disposición de la alcaldesa Viteri? Que generemos acciones concretas en beneficio del peatón. En toda la avenida Malecón, nueve intersecciones, 38 programaciones de semáforos, fueron aumentadas los segundos para que las personas crucen la calle de manera segura. Fundamentalmente las personas con discapacidad, fundamentalmente los adultos mayores. Y vamos a seguir ejecutando estas medidas hasta diciembre en todo el casco céntrico, en toda la zona de influencia, en las zonas comerciales de la ciudad, por ejemplo, hacia los centros educativos y hacia los centros comerciales. Mejoramos la movilidad con cultura, con acciones concretas y con una planificación coordinada que tiene como norte el peatón en su seguridad y en su comodidad. ¿Y las sanciones están establecidas para aquellos que vehicularmente no respeten a los ciclistas? Sí, definitivamente, pero antes que sancionar tenemos que ir a educar. Y lo hemos dicho claramente, la sanción debe ser la excepción en última instancia, nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, porque así lo ha dispuesto la alcaldesa de la ciudad como autoridad de tránsito y movilidad, es educar, es poner a orden del ciudadano, a disposición del ciudadano, sus derechos, pero también sus obligaciones. Es decir, hay una campaña previa a A. Sí, definitivamente. Por ejemplo, hemos dispuesto algo que es fundamental para mejorar la movilidad de la mayor cantidad de personas en Guayaquil, y que lo hacen utilizando el transporte público. Ello implica la metrovía, que en toda la ciudad el carril vuelva a ser exclusivo. Vamos a retirar la señaléctica, de hecho lo hemos estado haciendo en el transcurso del día de ayer, en la madrugada de hoy. Vamos a arrancar hoy una campaña intensa de dos semanas de comunicación para decirle al ciudadano que hemos sacado la señaléctica, que es necesario que todos colaboremos, porque el que no tiene un vehículo, que es el 70% de los guayaquileños, usa el transporte público, dentro de ese 70% está la metrovía, y que para que mejoren los tiempos, para que las filas no sean tan largas y las personas que usan metrovía puedan tener una oferta y un mejor servicio, hay que mejorar los tiempos de viaje y que haya una oferta de bus entre 3 y 4 minutos, y para eso el carril exclusivo dentro de la operación es elemento fundamental e indispensable. ¿Todos los carriles del sistema de la metrovía serán exclusivos? Absolutamente, de hecho, Javier, no... A ver, doctor Tallano, pero hay una intersección aquí en la avenida Las Américas. Bueno, ese es el único punto crítico en el que nosotros hemos dispuesto, de hecho, el día de hoy termino mi ronda de entrevistas y comparecencias medios y voy a tener una reunión con el personal técnico de la metrovía. El día de ayer, técnicamente, se me ha hecho notar una alerta de que probablemente esa sea la única excepción en la ciudad en función de la naturaleza, de cómo está la infraestructura colocada hacia la vía pública, pero más allá de que sea el único punto de excepción, Javier, el concepto de fondo es que el carril necesariamente tiene que ser exclusivo. Así fue pensado, así fue construido, porque en un correcto ejercicio de planificación la prioridad la tiene la mayoría y en Guayaquil la mayoría, el 70% se mueve en transportación pública. ¿Y la sanción es igual o más el incremento para que respeten o se haga respetar el tema exclusivo de los carriles de la metrovía? La sanción fue establecida hace ya cuatro años a través de una ordenanza que establece que quien irrespeta el carril va a ser sancionado con una remuneración básica unificada. Pero reitero, el concepto de fondo y nuestra intención como autoridad no es multar, no es citar. Por eso vamos a llevar la debida campaña de comunicación y de difusión y estamos absolutamente seguros que contamos con la ayuda de los huayquileños. Es más, es posible en medida de las políticas del semáforo y por el último dígito de la placa, número importante para autorizar circulación o no, tenemos menos vehículos en las vías y por lo tanto una adecuada comunicación, una correcta programación de control, ahí sí, en calle, de la gente de tránsito y con la cooperación que estoy seguro vamos a tener los huayquileños, vamos en conjuntos a trabajar y a mejorar de manera real la movilidad de la mayoría de las personas que utilizan la transportación pública. Así como hay o va a existir esta sanción para quienes nos respeten o irrespeten el uso exclusivo del carril de la metrovía, bueno, pues sancionemos también a los buses que no van por el carril derecho, caso de la avenida Francisco de Arellana. Tres carriles en cualquiera de las rutas norte-centro o norte-sur-subnorte y utilizan los tres carriles los buses. Sí, definitivamente. O sea, no nos den a los particulares nada más la sanción, sancionen también a los buses. Javier, el control viene para todo y desde casa. Hace más o menos 14 días asumí este reto de liderar el tránsito en la ciudad y la movilidad y lo dije, vamos a entrar al control para todos y empezamos a controlar la metrovía de manera estricta y rigurosa como antes no había sucedido. Ahora exactamente igual va a pasar con las unidades de transportación. Me he reunido con sus representantes y hemos dejado claro que esto es dar y recibir y nosotros vamos a controlar en beneficio de la seguridad y la movilidad de todos. ¿Cómo anda el tema de la aerovía? Bueno, estamos bastante bien, vamos trabajando. Los tiempos se están cumpliendo ya en la última fase, que es decir, el tendido de la línea de cable hacia la estación de la Casa de la Cultura inició. Ya los técnicos de quien está ejecutando la obra, la Compañía de Francia, están acá y nosotros esperamos terminar pruebas a lo largo de octubre y noviembre en ese tramo y poder, o la última semana, los últimos días de noviembre, más tardar, primeros días de diciembre, entregar esta obra a la ciudad como un complemento a nuestro sistema de movilidad integrado. ¿Diciembre de este año? Diciembre de este año. ¿Ya para la utilización de la ciudadanía? Sí, ya para operar. De hecho, le decía, entre octubre y noviembre terminamos la etapa de pruebas total del circuito que va en su punto original en Durán. Tiene una primera parada en la calle Loja, luego una parada técnica hacia la altura del Hospital Luis Bernaza, finalmente en el cementerio y la última parada en la Casa de la Cultura. Sí, y lo otro que quisiera saber, hay algunos proyectos de distribuidores de tráfico que dieron en la administración anterior como proyectos. ¿Estos van a continuar estudiándose? Sí, la semana pasada hemos dispuesto correcciones técnicas para que esas que son soluciones viales de la ciudad se complementen con seguridad para el peatón y también espacio seguro para la ciclorruta. Nosotros esperamos más o menos en el lapso de un mes tener los estudios a nivel definitivo para que puedan ser enviados a la municipalidad y esperamos también como autoridad de tránsito y movilidad poder ir un paso más adelante y de manera concreta con una reforma legal poder recibir la delegación para colaborar también en la ejecución puntual de esa obra de movilidad, entendiéndola como soluciones para la movilidad de los ciudadanos y no solo en ocho intersecciones críticas, sino que también la tenemos que llevar hacia la vía de la costa. ¿Y por qué? Porque ese es el polo de crecimiento ordenado que tiene la ciudad y creo yo a título personal y también así lo cree la alcaldesa Viteri es el mejor espacio para poder implementar este concepto integral de planificación que priorice el ciudadano, que establezca velocidades claras para que sean permanentes los flujos, pero que fundamentalmente sean vías seguras, que cuiden la vía del peatón, del ciclista y también de las personas que se movilizan en la unidad particular ¿Están habilitados los radares ya? Sí, ya hemos pasado aquello, hay 43 radares habilitados, 18 en zonas periféricas, en la vía a la costa, en la avenida terminal terrestre Pascuales, en la vía Daule y el resto están en el casco céntrico, estamos pasando un proceso de revisión, de repotenciación de otros radares que han sido averiados por el paso del tiempo, pero repito, la prioridad va a ser educar, la prioridad va a seguir siendo comunicar y de la mano que este concepto de movilidad se entiende en la ciudad y que el ciudadano es el primero. Doctor Tallano, quiero agradecerle por haber estado con nosotros. A usted, Ariel, muchas gracias. Buenos días. Doctor Vicente Tallano, quien es el nuevo director de la Autoridad de Tránsito Municipal. Fernando Correa está con Gustavo Larrea para la siguiente entrevista. Adelante, Fernando.